Habla 8, me dijeron que aquí en este lugar es el taller de lutería. Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Taller de lutería? Vamos a conocer. Bueno Federico, ¿cómo trabaja en este lugar? Bueno, acá este es un taller que está funcionando ya hace 12 años. Es una tecnicatura en lutería y bueno, donde se especializan los alumnos se especializan en la construcción de instrumentos de cuerdas sean charangos, guitarras y violines. Acá estamos viendo un charango, ¿verdad? Sí, esa está ahora dando la determinación a lo que sería el clavijero del charango el canal por donde obviamente pasan las clavijas y donde va, sería encordado, ¿no? Las cuerdas, van atadas las cuerdas. Y allá vemos que está un poquito más avanzado, ¿puede ser o no? Sí, este instrumento ya tiene, él está acá dando la determinación al filo que sobra sacando el borde sobrante de lo que serían los trastes. Esto es lo que permite afinar el instrumento. Por ejemplo, él hizo un trabajo de marquetería bastante detallado, eso se llama Rosetta, combinó distintos materiales, maderas, propias de la zona. Es importante también. Entonces, en cuanto a los diseños, los charangos de acá, aparte de buena sonoridad, también son inéditos, ¿no? En cuanto al diseño. Cada uno pone su parte. Y vemos a la señora que está trabajando en una guitarra. Sí, sí. A ver, vamos a ver, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Hace cuánto tiempo que está en el curso y preparando esta guitarra? ¿Hace bastante? Sí, hace bastante porque realmente yo trabajo todo el día y, bueno, el poco tiempo que me queda, vengo a trabajar. Lo dedica para estudiar también y para aprender. Sí. Tranquilamente, ¿esta guitarra puede ser para un cantante famoso? Sí, puede ser. ¿O para qué más sepa hacer para usted? Y, bueno, para mí porque realmente... Es la primera que hace. Es la primera vez que hago una guitarra. Y, bueno, lo estoy haciendo para mí. Es lo que uno aprende y también es una buena salida laboral. Sí, el luthier viene a ser como el doctor, ¿no?, de los músicos. O sea, es una cuestión también de renombre. Con el tiempo uno lo va desarrollando a este oficio. Pero, digo, ¿por qué como un médico? Porque siempre se busca, repara siempre un músico, necesita que se restaure el instrumento. Tiene algún problema en cuanto a una guitarra, un charango, un violín y busca un luthier, ¿no? Estos mozitos que han venido, que habrán traído para vender. Habrán traído buenas coplas para poder aprender. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.